¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a hablar acerca de la actualidad del Consejo de Mugardos. Vamos a hacer un balance general de este primer año de legislatura, como ya hemos hecho de otros consejos anteriormente, como el de Ferrol o el de Neda, en uno de los debates que teníamos aquí en esta casa. Hoy para hablar de la actualidad del Consejo de Mugardos y de lo que ha supuesto este primer año de legislatura municipal, contamos esta tarde con nosotros con el portavoz del Partido Popular de este municipio, Domingo de Deus. Muy buenas tardes, Domingo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar, en líneas generales, ¿qué balance hace el Partido Popular de Mugardos este primer año? Bueno, pues este año, lógicamente, llevamos un poquito más de un año de un gobierno municipal caracterizado por varias cuestiones que nos vienen de atrás. En primer lugar, por una improvisación en la política que ejerce. Esto ya es una constante en los gobiernos del señor Barcia, pero esto se agrava todavía más cuando existen elementos fundamentales en la política municipal, como puede ser unos presupuestos que suponen o deben de suponer un eje vertebrador de una política en un momento de especial dificultad, o un plan de urbanismo que está en periodo de redacción y, por lo tanto, debe ser un ejemplo de transparencia, un ejemplo de que los vecinos tengan esa participación para que un plan de urbanismo no beneficie unos pocos, sino que sea un plan pensado, no para corto plazo, bajo nuestro punto de vista, sino para décadas que pueda tener modificaciones, como es normal, pero que sirva para un planeamiento sostenible y bien planificado. Eso nos está dando en el interés de Mugardos, luego hablaremos, si quieres, de forma pormenorizada del tema urbanístico, pero evidentemente hay muchas cuestiones y muchos frentes abiertos que el gobierno ha acumulado de forma sistemática y que no está dando la talla en cuanto que en momentos de dificultad hay que tomar decisiones. El gobierno municipal no solo no toma decisiones, sino pospone muchas de ellas y dificulta que el ayuntamiento funcione con una normalidad democrática, con una participación de los grupos municipales que no existe, por ese autoritarismo, en cierta manera, del alcalde que se cree que el ayuntamiento es de él. Y, por lo tanto, eso en un gobierno en minoría tiene consecuencias, consecuencias, lógicamente, pues que si no tienes una mayoría ni un gobierno estable, entre comillas, para llevar a cabo temas de especial relevancia, es fundamental que se llame a la participación de los grupos, que se tengan en cuenta nuestras propuestas y, sobre todo, que haya un ambiente mucho menos tenso. Esto todavía viene propiciado por otras cuestiones. Ha habido en esta legislatura un brote de demandas sociales por parte del personal municipal que vinieron a surgir por una serie de cuestiones de ámbito laboral, tanto en las trabajadoras de ayuda del hogar como otro personal, en cuanto que, bueno, se está aplicando, o el gobierno dice que se está aplicando un convenio del año 2004 que, bueno, que no existe realmente, porque el convenio fue aprobado en pleno, es verdad, en el año 2004, pero no se publicó ante la autoridad laboral. Bueno, cuando nosotros incidimos sobre esta cuestión y sobre la relevancia de que un Consello como Mugardos, con una plantilla, bueno, bastante grande para la proporción que tiene, no tenga un marco laboral de referencia sobre el que poder actuar las relaciones contractuales, pues deja, en primer lugar, al Consello desatendido, en cuanto que los derechos parece que se dan o se otorgan en función de los gustos del gobierno municipal. Yo creo que es un error muy grave y nosotros, en el sentido, hemos solicitado que se haga de forma urgente un nuevo convenio colectivo, porque no existe, ya digo, aunque se defienden por parte de otros grupos, como Izquierda Unida y el Vanegá, que existe una vigencia, que existe un acuerdo tácito entre trabajadores y empleados, lo cierto es que la ley es la que es, no podemos reinventar la ley, es decir, un acuerdo plenario, no tiene la suficiente calado como para vulnerar que hay que publicarlo en un boletín oficial, que la autoridad laboral tiene que autorizarlo y aún, por encima, si esos artículos son de dudosa aplicación legal, tal y como demuestran los informes de la subdelegación del gobierno en el momento de su tramitación. Por lo tanto, hemos vivido un gran engaño que nos ha tapado el gobierno municipal, yo creo que de forma interesada, porque así se puede someter a la voluntad del gobierno los derechos de los trabajadores. Yo creo que eso viniendo de un alcalde que se tacha de sindicalista y que defiende los derechos de los trabajadores es como echar piedra sobre su propio tejado. Yo creo que eso no es una defensa del trabajador. Cuando está realmente protegido es cuando tiene un convenio en donde las cosas no se le dan o se le otorgan, sino que son derechos que se le reconoce. Bueno, hablaba ahora precisamente de esa participación de los grupos municipales. En ese sentido, el Partido Popular ha denunciado o ha declarado que podría existir un pacto entre el BNGA e Izquierda Unida. Bueno, se ha dicho mucho sobre esta cuestión. Es cierto que nosotros se nos llamó por parte de la prensa, por parte de unos rumores que habían llegado a la prensa, que nosotros no hemos hecho en su día, preguntándonos acerca de si existía un pacto, si era verdad que existía un pacto entre el BNGA e Izquierda Unida. Evidentemente, Izquierda Unida y el BNGA no pueden pactar algo de forma formal, porque evidentemente, tanto Izquierda Unida, que ha basado en su campaña electoral, casi única y exclusivamente, aparte de las propuestas, lógicamente, que hace cualquier partido, en que se ha movilizado al electorado en cierta medida porque dijo y prometió, y así está en los vídeos, etcétera, etcétera, que iba a propiciar un cambio de gobierno sí o sí para cambiar al señor Barcio. Lógicamente, eso no se ha producido, se puede decir muchas cuestiones, el Partido Popular hizo todo lo posible para que un pacto, en cierta medida, era razonable para Mugardos y de cara a la opinión pública, con lúz y cataclígrafos, eso fuera beneficioso para hacer un cambio, un cambio que es urgente, pero eso no se produjo y nosotros aceptamos que la democracia sea así. Pero por otro lado, sí que es verdad que cuando hay un gobierno en minoría y un gobierno en minoría debe de intentar llegar a acuerdos puntuales con los demás grupos y a nuestra puerta no se ha llamado en ningún momento, y evidentemente hay temas que se llevan a alguna comisión ya pactados con Izquierda Unida, pues evidentemente eso es un indicador bastante fiable. Por otra parte, no somos nosotros también, sino ha sido afiliados de las asambleas tanto del BNG como Izquierda Unida, los que han dicho que en la propia asamblea del BNG del 23 de mayo, se trató en la asamblea local del BNG de Mugardos un posible pacto con Izquierda Unida, por lo tanto no es algo que nosotros digamos, lo dicen los propios afiliados. Por un lado, o miente la portavoz de Izquierda Unida o mienten los afiliados de Izquierda Unida, no es una cuestión que además han dicho abiertamente la calle, por lo tanto yo no tengo por qué sospechar de nadie, pero sí que es verdad que si sumamos todos los indicadores, pues evidentemente va. Por otro lado, también sabemos, porque también se ha dicho, que en la asamblea del BNG también se llevó ese tema a tratar, por lo tanto ya son demasiadas referencias para quien dijo en su momento que se denunciaron incluso por muchas cuestiones en el tema de los juzgados, etcétera, etcétera, se echó a la portavoz de Izquierda Unida de un gobierno con el BNG y no sabemos exactamente cuáles son los intereses que puedan tener estos dos grupos en volver a llegar, porque se conoce que no se entienden, pero yo creo que la cuestión es dejar apartado al Partido Popular, no se sabe bien por qué intereses. Nosotros estaríamos, nos gustaría que si hay algún pacto de hecho y lo pueda haber, que se haga público, si es bueno para Mugardos, según ellos, que lo hagan público y si no, pues que lo digan. De todas maneras, sabemos también que la prensa ha llamado de forma reiterada a los dos grupos y ninguno ha desmentido la mayor, por lo tanto, los que vivimos la política municipal de forma constante, pues todo el mundo detecta en la calle que hay un buen ambiente de relación entre la portavoz de Izquierda Unida y el alcalde de Mugardos. Y por lo tanto, sobre todo, habiendo temas de fondo de tanta trascendencia a corto plazo como puede ser un plan de urbanismo y, lógicamente, unos presupuestos que tienen bloqueado al gobierno municipal. Hablaremos de esos dos temas, pero antes vamos a analizar una situación que preocupa a muchos concilios, como es la económica. ¿Qué información tiene el PP en ese sentido? Bueno, nosotros hemos empezado la legislatura teniendo en cuenta varios factores. En primer lugar, que la situación económica y los datos económicos eran fundamentales para hacer una buena gestión, sabiendo que hay una época en la que las administraciones, es verdad, que recortan, hacen recortes, y es verdad, y nosotros, por mucho que nos duela reconocerlo, pues tenemos que hacerlo así y tendríamos que demandar que las demás administraciones hicieran un impulso mayor, pero me consta que es una situación desagradable para todos. Lo cierto es que cuando existen menos recursos, el ayuntamiento lo que tiene que hacer es gestionar bien los que tiene y, evidentemente, si los demás no nos van a hacer el trabajo que nos venían haciendo en otras épocas mejores, nosotros tenemos que hacer con lo que tenemos más de lo que veníamos haciendo. Salude de forma constante, que el ayuntamiento de Mugaros no tiene fondos, que se recortan ayudas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que es muy fácil, cuando uno gobierna en épocas bollantes, decir que cuando los recursos nos vienen bien es una gestión municipal perfecta y cuando las cosas van mal la gestión municipal no tiene nada que ver y son datos externos, es una crisis que nos viene, las administraciones nos cortan el grifo. Yo le voy a dar varios datos para que cualquiera se pueda hacer una situación sobre la situación. Nosotros, en el servicio de abastecimiento de agua, el abastecimiento de agua en Mugaros, perdemos por su gestión todos los años más de 50.000 euros, porque es una gestión deficitaria, porque no existe control sobre el agua que viene. Nosotros, es decir, un tercio del agua que pagamos a Ferrol no sabemos a dónde va. Un tercio. Es decir, todo ese dinero que estamos pagando, el gobierno municipal no sabe explicar a dónde va. Datos curiosos, como que los edificios municipales no tengan ni siquiera contadores para saber el gasto que generan, haberías que no se sabe exactamente dónde están, etc. Una serie de improvisaciones que no son culpa de nadie, son culpa del gobierno y no puede echar la culpa a otro. Y, por lo tanto, eso nos está pasando factura. Si eso le sumamos otras 50 o 70.000 euros de reparaciones al año, pues imagínense ustedes que partimos de un déficit de las antiguas 25 millones de pesetas que perdemos por el desagüe, porque se nos va y no sabemos a dónde. Yo creo que eso hay que contenerlo, hay que contener ese gasto, y, lógicamente, en unas épocas de crisis hay que gestionar los servicios básicos de una forma mucho más eficaz. Podemos poner otro ejemplo, como es el servicio de basura. 30.000 euros que perdemos todos los años. ¿Es un servicio deficitario? Sí lo es, pero si, encima, no hacemos las gestiones oportunas para que ese servicio mejore, pues cada año vamos a incrementar todavía más la deuda que tendrá el ayuntamiento en cuanto al déficit que posee. Por cierto, tenemos un camión municipal también que está en las últimas. Por lo tanto, comprar un nuevo camión supondrá al ayuntamiento otros 150.000 euros que no tenemos. Por lo tanto, yo creo que sí que, por lo menos, hay que poner encima de la mesa modelos nuevos de gestión y, entre todo, decir que las cosas no se están gestionando bien. Podemos hablar de los servicios sociales también. Un servicio que creemos nosotros fundamental en esta época de crisis. Nosotros hemos dicho, y así lo hemos demostrado, que para nosotros ahora es la época de defender a los que menos tienen, y así lo hemos hecho, con una propuesta que se ha aprobado con los votos de todos los grupos, excepto Izquierda Unida, respecto a hacer unas tasas que sirvan para todas las ordenanzas fiscales, en el sentido de que no tiene sentido que se use un baremo para una cosa, otro baremo para otra. Hemos intentado que haya un baremo único para todas esas rentas menores de las familias que más dificultades tienen, y hemos incrementado el porcentaje de ayuda a los tramos más bajos, de manera que la gente con un poquito más de ingresos pueda también abordar esas ayudas municipales. Y yo creo que esa es la línea que hay que seguir, ayudar a la gente que menos tiene, colaborando intensamente en esas políticas sociales. Por otro lado, los servicios sociales nos valen a este ayuntamiento, solo en gestión del personal, 407.000 euros anuales. Datos desproporcionados, a día de hoy sostenibles, y reconocidos por el propio gobierno municipal, que no se puede sostener un gasto de esta magnitud, porque, entre otras cuestiones, sustituimos a las sustitutas de las sustitutas. Y, por cierto, eso va en detrimento de un servicio que tendrá que complementarse de alguna manera y cambiar su modelo de gestión. Lo hemos reiterado, pero no, el gobierno municipal no se atreve a abordar este tema. También es evidente que tenemos más cosas que hacer. El gobierno municipal dice que no tiene dinero, pero lo tiene porque lo puede tener, porque te llevamos con un centro de salud que hemos aprobado en el año 2008, un acuerdo plenario por unanimidad en el que se...